Música El Parque Nacional Natural Los Flamingos Ubicado en el bosque seco del departamento de La Guajira Y es una importante zona de abastecimiento para estas aves que le dan su nombre Bienvenidos El parque pues comenzó en el año 1977 Que fue creado por la institución de Parque Nacional Música Los Flamingos en Camarones, Parque Nacional, hermoso Es un sitio obligado, allí está lo más hermoso Que podemos mostrar de la naturaleza Este es un parque, un área protegida Un parque que tiene 7.682 hectáreas Con buena labor y buen gusto Con los guías que están capacitados para llevarlo a un lugar Y hacer un tour Música Se cree que esta zona estuvo habitada por los guanebucanes Que son pertenecientes a la familia Arhuac Se encontraron restos arqueológicos donde podían demostrar que vivían a orillas del mar y de los ríos Como tenemos comunidades dentro de la área protegida Pues hay que darle capacitación, sensibilización Música Este paradisíaco lugar, estamos metidos en el barro Vale la pena tener el contacto con la gente Música Temporada seca, tenemos 4.500 o 5.000 flamingos rosados en esta zona La naturaleza es de otro tipo y vale la pena visitar el lugar Es un centro para la protección y educación ambiental Aquí se cuidan muchas especies como la tortuga marina Aquí tenemos las tortugas verdes, aquí le hicimos las tortugas blancas Esta es una de las tortugas más perseguidas Esta es una tortuga caray que la tenemos aquí de un día nacido En el programa está en extinción porque sus caparazones cuentan mucho para los artesanos Que esa lina tan bella de perico y camarones Hoy estamos en una nueva liberación de flamengo Producto de un tráfico ilegal Y nosotros Como me va